Tercer y último bloque de Loquitos por el Fútbol Y bueno, se viene la charla con el jefe, con Pinino Ruiz Que nos va a estar contando de cuántos años hace que tiene en la escuelita Él estuvo en el segundo programa de Loquitos por el Fútbol Hoy es el programa número 42 Y bueno, y estamos al aire todavía, eso es lo que más me preocupa a Hernández Estamos al aire, vamos a ver lo que nos cuenta Pinino Ruiz Creo que lo que está haciendo Sarmiento de las inferiores Empezando por la escuelita, pasando en la inferior y llegar Creo que me gustaría saber cuál es la diferencia que hay entre la escuelita y la inferior El paso ese, ¿es complicado para los chicos? Mirá, nosotros tratamos sobre todo, a esta edad no tanto porque lo hacemos jugar Le damos responsabilidades como para que ellos también vengan a divertirse Pero sepan que hay momentos que hay momentos que uno tiene que estar pretención a... ¿Es como la escuela? Es como una escuela Si no, tampoco el chico no aprendería, no va a evolucionar Y después cuando las categorías superiores, que es la que hemos entrenado ayer Ya los últimos dos años de escuela, sí, ahí les ponemos un poquito más de... Más firme Más firme, más rigurosos los entrenamientos Como para que ellos cuando pasen de inferiores no se encuentren con otra realidad Claro Yo siempre doy el ejemplo, esto es como la secundaria Es como la primaria, perdón Tienes que aprender Cuando pasen a la secundaria, que las inferiores, ya es otra realidad Entonces nosotros ya lo vamos preparando, las últimas categorías Este año ya dentro, mañana el viernes el último entrenamiento de la 2002 Que al año pasa a ser inferiores Pero como siguen entrenando con bombo Entonces los voy a pasar para que ya se vayan acostumbrando a trabajar también con el profe Cochela Y esa camada, bueno el profe, manda un saludo al profe Cochela Pero esa camada que viene de 2002 ¿Es buena? ¿Es una camada interesante en Sarmiento? Sí, yo creo que la 2002 ha sido la que más jugadores vamos a tener afuera Es como que se me desarma un poco el equipo Pero están llegando chicos muy interesantes Que lo estamos probando ahora en esta liguilla que estamos jugando en Alifi Ya demasiado, los dos torneos anteriores anduvieron muy bien Y bueno, esta liguilla me sirve para ir viendo a esos chicos nuevos Así que como está bombo conmigo, entonces él también lo va a observar A uno le tratamos de dar lo mejor al chico para que salga mejor formado Y lo tenemos a la prueba cada vez que vamos a jugar afuera Que se nos observan los chicos y quiere decir que bueno, uno está trabajando bien Y no es que uno quiera decir... Esos viajes a Sunchale te ayudan mucho Mucho, mucho, el roce que tienen los chicos allá Este año por ejemplo, jugamos con Argentinos Juniors Le ganamos a Argentinos Juniors en la 2005 Que después salió campeón Claro, que fue la cantera máxima del fútbol argentino Lo ganamos por penales con la 2004 con San Lorenzo de Amagro en los cuartos finales ¿Quién, Patio Tinelli? No, lo llevó a... Lo llevó a Lame Lo llevó a Pipi Romagnoli, era chiquitito, lo metió Lo que fue jugar con ellos, ¿viste? Porque el chico en ese tema se motiva, se concentra más Es increíble como... Como mejora de una vez para de otra Cambia el chip, el chico cuando va a esos torneos Y el roce mismo lo hace crecer también a ellos, ¿no? Bueno, eso es importante, aparte van en colectivo y se creen que van en avión a Las Vegas Gordo, por más que uno sea de niño Yo estoy en el tema de que, bueno, tienen que disfrutar Pero hoy en día los tiempos han ido adelantándose Hoy los chicos debutan a los 16 años Los chicos juegan en cancha grande A los 10 años, cuando antes no los jugábamos Yo que yo por ahí no estoy de acuerdo de eso Pero tienes que ir a como va el tema del fútbol a nivel mundial Veo que ahí están entrenando los arqueros Exactamente EFC número uno en Santiago, ¿pueden ser los arqueros? Y no hay muchos arqueros en realidad Ojalá que pudieran salir más Porque son muy poquitos Yo estoy esperando uno Vos fijate, la mayoría son chicos de afuera los que están Eso lo hablábamos siempre Todos los clubes, muy pocos los que están en la Argentina Ven Vos están en Wem, el chico de Unión es de afuera Sarso de afuera Toñato de afuera En Central Córdoba están los chicos de afuera Joaquín nos está atajando Pero bueno, esperemos que podamos sacar de ahora en más otros arqueros Pero que bueno, ahora nosotros tenemos la posibilidad de que el chico Pablito Gallero le gusta Ha sido un arquero del club, ha sido alumno mío también Y lo está entrenando Y vos ves, ahora están entrenando las inferiores Están por entrenar las inferiores Seguimos entrenando Muy bien, muy bien Muy en eso Esperemos que esto es un proceso A la larga se verán los frutos realmente Y tenemos a los profes que le dan mucho énfasis en este entrenamiento Y van a aprender mucho con ellos Bueno, los chicos agarraron el micrófono Ellos, ellos fueron los que agarraron el micrófono Y mandaron saludos a la familia ¿De qué equipo sos campeón? ¿De qué equipo sos? ¡Five! Como me dijiste en el oído ¿De qué equipo sos? ¡De hueve! Saludos para mi mamá Ramona Saludos para mi hermano Zaira Saludos para mi mamá Vanessa Saludos para mi mamá Leticia Saludos a mi mamá Guadalupe Saludos para mi mamá Gabriela Saludos para mi hermano Azusa Saludos para mi mamá Jessica Saludos para mi mamá Lina Saludos para toda mi familia que está viendo aquí Saludos para mi mamá Vanessa Saludos para mi abuela Anela Saludos para mi mamá Saludos para mi mamá Claudia Saludos para mi mamá Claudia Saludos para mi mamá Adriana Saludos para mi mamá Jessy Bueno, nos quedamos sin tiempo Pero antes de despedirnos Le quiero agradecer a la gente de Sarmiento Estuvo Luis Gallero Que es el vicepresidente del club Que, bueno, agradecerle Porque nos ha prestado las instalaciones Lo han sacado los chicos de la cancha auxiliar Y luego metieron en esta cancha tan hermosa Como siempre la cuida el canchero de Sarmiento Le quiero mandar saludos al utilero también A Ariel y también a Boroco Boroco que es el utilero de las inferiores Antes de despedirnos, agradecerle a Da Vinci Avellaneda 238 Ahí Fernando Lugone, la mejor ropa informal ¿Cómo estoy con el cortecito de pelo, Hernancho? Oscar, Oscar, ahí en calle Salta También, y Trancos Calzado Ahí, Billy Salomón Los mejores zapatos La mejor marquita de zapatos La podés encontrar en Trancos Calzado Ahí en la peatonal También a Lara, a Coca-Cola Y a toda la gente A Tío Nico, a Veterinaria Boncoquelín A todos ellos que hacen un esfuerzo Para que nosotros también estemos al aire Gracias a Teleimagen Codificada Y será hasta la próxima Muy amable ¡Gracias!